¿Qué es la Fundación Riojana para la Innovación? Lo he hecho al revés para ponerme nerviosa. Bueno, en primer lugar, yo trabajo en la Fundación Riojana para la Innovación y quería agradecer el esfuerzo que hacen los patronos por impulsar y por apoyar a los innovadores y a los emprendedores. Y también agradecer al director de la Fundación el apoyo que siempre tengo en él. Yo estudié la diplomatura en biblioteconomía y documentación y posteriormente estudié la licenciatura especialidad en archivos. Por supuesto, en mi caso, yo no me acuerdo, ni mi madre nunca me ha dicho que yo dijera «Mamá, mamá, de mayor quiero ser archivera» o «Mamá, mamá, de mayor quiero ser documentalista». Más aún cuando la imagen de las bibliotecarias y de las archiveras suele ser una mujer como esta, de mediana edad, mayor, con moño, con gafas, siempre con el gesto de hacer silencio, de callar, solterona, aburrida, etc. Yo no quería, esto no entró en mi mente. Pero estudié la carrera y me sentí súper identificada con ella y creo que es una profesión que tiene mucho que aportar a la sociedad. En el cine podemos ver, por ejemplo, como en Soldados de Salamina, en El nombre de la rosa, el largo domingo de noviazgo, cómo los archivos aparecen como sitios lúgubres y los archiveros como seres oscuros, rodeados de papeles, vigilantes, guardados, guardianes de los papeles. Y, sin embargo, a todo el mundo nos encantan los documentos antiguos. Por ejemplo, en La Rioja tenemos las glosas semilianenses. Le damos mucha importancia a los documentos antiguos, a los documentos de condes, de duques, etc., pero no le damos importancia a los documentos de los empresarios de ahora. Porque los documentos, cuando se crean, no nacen con el objetivo de ser documentos históricos, sino que el objetivo principal es ser un documento administrativo o tener un valor legal. Solo los más importantes pasarán a ser documentos históricos. Hay otros papeles que tienen otra funcionalidad, pero este no es el caso de ahora del que vengo a hablar. En las empresas, ¿por qué tiene importancia la gestión documental? Porque los documentos reflejan todos los procesos de las empresas. Todas las actividades de una organización tienen su reflejo documental. Sin embargo, el 58% de las empresas españolas encargan la gestión de la información a departamentos que no tienen los conocimientos necesarios. En las empresas privadas encontramos muchas veces que los documentos se guardan en almacenes, en guardillas, en depósitos, y no se hace una gestión documental adecuada. ¿Qué ocurre? Existen muchos problemas como el descontrol, el desorden, la falta de organización, la falta de tiempo para intentar encontrar algo. Es más, en las oficinas se dedica normalmente un 15% del espacio para almacenamiento, para poner archivos, para poner armarios, etc. Sin embargo, las empresas que tienen un sistema de gestión documental han ahorrado aproximadamente un 35% del espacio destinado a guardar la documentación. Pero la documentación no son solo papeles, están las fotografías, están los vídeos, etc. Esta fotografía la he puesto porque a veces, además de conservar, también es necesario borrar, porque hay veces que hay cosas que no queremos guardar ni que trasciendan. Entonces, la gestión documental se encarga tanto de la destrucción como de la conservación de lo importante. Hay un estudio que dice que pasamos una media de seis minutos en encontrar un documento en papel, un fichero, un correo electrónico o algo en Internet. La gestión documental permite reducir este tiempo a 15 segundos. Las nuevas tecnologías de la información no pueden ser una barrera en el trabajo diario, tienen que ser una ayuda, nos tienen que poder ayudar. Según Garner Groups, los documentos consumen un 60% del tiempo de los empleados. Esto supone un 45% del coste total de los salarios de los empleados. Y la pérdida de un documento y volver a tener que generarlo puede llegar a costar unos 300 euros. Es muy importante tener en cuenta estos datos en la época en la que estamos. Tenemos que intentar utilizar criterios de utilidad, funcionalidad y racionalidad. La calidad frente a la cantidad. Debemos hacer soluciones extremadamente sencillas para cada una de las empresas. Debemos tener en cuenta el tipo de empresa que necesita y que se puede gastar. Porque hay empresas que han realizado importantísimos proyectos de digitalización, han utilizado el último software, escáner, personal, etc. Y han obtenido como resultados impactantes 50.000 documentos escaneados. Sin embargo, muchos de estos documentos son facturas que dentro de 5 años no tienen ninguna utilidad. Y quizás no hubiera merecido la pena escanearlo. Debemos destruir los documentos de acuerdo a criterios de utilidad y funcionalidad. No podemos tirar en función de la acumulación ni aprovechar la quema de rastrojos para meter documentos y tirarlos. La ley de protección de datos es una normativa que marca pautas en este sentido. La gestión documental debe ser la llave para poder dar un paso hacia adelante. El 89% de los directivos opinan que el conocimiento es la clave fundamental de su empresa. Por lo tanto, tendremos que poner el foco de atención en este sentido y gestionar la información como tal. Las empresas inicialmente han dado mayor importancia a los procesos y a las personas. Ahora tenemos que saber aprovechar ese conocimiento que generan en los documentos. Y aprovechar los documentos para hacer una estrategia empresarial. Todas las empresas que quieran evolucionar deben tener en cuenta la información. Además, el entorno web ha influido. Y aunque ahora pensemos que la documentación digital tiene menos costes de conservación, no podemos saturar los servidores con documentos duplicados, versiones infinitas de los documentos, descargas, etc. Debemos tener criterios de valoración. Y bueno, quería aprovechar también para agradecer a mi familia que me ha escuchado este discurso cientos de millones de veces. Y hoy una vez más a mi madre, a mi hermano, a mi tío, a Fernando. Y también quería agradecer mi participación hoy en Pechacucha a mi familia de vida, que es el Museo, el Club de Consultores, mis amigos que también han venido. Y bueno, agradecerle el logotipo a GESAR, que es el logotipo de gestión de archivos. Y hemos hablado mucho de los sueños. Y los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que se escapan a los que sueñan solo de noche. Y bueno, yo espero que este sueño sea de día y de noche. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos